La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA lanzó este domingo 12 de agosto la sonda solar Parker a bordo de un cohete pesado Delta IV desde el estado estadounidense de Florida para realizar una misión de estudio al sol más cerca que ninguna otra nave espacial. La sonda inició su viaje a la corona fogosa del sol y se enfrentará a brutales condiciones de calor y radiación. La sonda espacial es la primera nave que debe su nombre a una persona viva. El astrofísico Eugene Parker, de 91 años de edad, que describió por primera vez el viento solar en 1958. El cohete fue lanzado desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, 31 hora local, portando la sonda del tamaño de un coche pequeño hacia el sol, con 55 veces más energía de la que se requiere para llegar a Marte. Atravesando el espacio en una órbita altamente elíptica, la sonda solar Parker alcanzará velocidades de hasta 690 mil kilómetros por hora, lo que cubriría la distancia entre Washington y Beijing en menos de un minuto. La sonda tiene un costo de 1.500 millones de dólares. Notimex.